El secreto de la represa encantada En Tacna hay un río mágico y los ciudadanos construyeron una represa para almacenar el agua. Los pobladores tenían un trato con las criaturas mágicas. Ellos cuidarían el agua a cambio de que las personas tenían que respetar el medio ambiente. Esta represa estaba protegida por una ninfa acuática llamada Yaku Warma. Ella estaba rodeada por criaturas acuáticas y los warmas. Un día el brujo llamado Malosín decidió apoderarse de la represa y lanzó un hechizo que contaminó el agua. Las criaturas mágicas buscaron a Yaku Warma para pedir su ayuda. Ella llamó a los warmas y otras criaturas pensaron cómo vencer a Malosín. Yaku Warma en las profundidades encontró una antigua piedra que podía deshacer los hechizos. Los warmas volaron a través del valle y avisaron del peligro. Yaku Warma tomó el talismán y dijo una invocación y el agua se purificó. Al no triunfar Malosín escapó y las criaturas mágicas celebraron su victoria. Por ello es la represa encantada y se convirtió en un lugar sagrado. Seamos seres mágicos y cuidemos el agua, que es vida. Fin.